hola hola mis amigos estanque peces y más un nuevo vídeo acá en argentina hoy es domingo día del padre así que feliz día para todos para mí vamos a hacer un videito había hecho uno ayer pero salió todo cortado cortado en varias partes así que bueno vamos a tratar de unificarlo más rápido no tenemos pasados los vídeos de cómo limpiamos el fondo del estanque todo con esta herramienta sencilla que como ven es una red para sacar peces bueno acá la uso para limpiar y he mostrado como he sacado mugre esto lo saqué hace un ratito que había poco todo lo que había de alimento lo que va a parar al fondo vamos a hacer una pasadita rápido para que vean cómo lo uso vengan corran los engorditos ahí se van ven la puso boca abajo le hago una pasadita la arrastramos 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 levantamos y sacamos sí vamos a hacer otra pasadita vamos dándole tiqui 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 ven como se remueve la mugre que se descanta y todo va a parar abajo cuando uno mete la remueve la mugre eso quiere decir que hay abajo los sedimentos los nitritos que se forman el amonio todo eso hace que el agua se ponga mal después así que bueno es vital que cada tanto le demos una pasada recién no se veía mugre pero al removerlo ven como todas las partículas que estaban todo el alimento el alimento popo de los peces hojas todo lo demás va todo para abajo se decanta bueno ahí sigue saliendo damos otra pasadita para que vean y eso que estoy haciendo un cuartito nada más acá tengo peces que son muy grandes ya entonces las heces la popo que hacen es bastante grande comen bastante y hacen bastante ahí estoy pasando por el escalón bueno vamos a darle fácil si no saben sifonear o no pueden sifonear yo ahora no tengo ganas de meter tanto la mano en el agua fría fría porque ahora sí que está el agua fría ya y menos meterse ven? miren como se remueve todo lo de abajo y los peces chocho porque los que se remueven van comiendo también así que bueno eso que ya le paso, estoy pasándole seguido ven como va? sigue saliendo bueno está removido lo del fondo vamos hacia un lado vamos hacia el otro vamos abanicando la superficie del estanque todo lo que se remueve hoy les di de comer huevo duro hice huevo duro hirvido comí yo y comieron los peces le corto chiquito se lo aplasto bien y les di de comer así que por ahí ven partes de la parte blanca del huevo duro que que sale bueno como verán ahora el agua quedó media enturbiada sigamos se removió y quedan partículas en suspensión ahora si yo metería la camarita en el agua se vería todo bastante feo vean? ahí se ve un poco de la clara del huevo del huevo duro ahora les voy a mostrar un poquito las plantitas que estuve poniendo que dije el trabajo que iba a hacer todo esto lo traigo de la isla ven? son todos pedazos que esto se junta en la isla que es todo raíz prácticamente y ven crece ese pastito el re lindo esta no esta es de ahí acá hay otra tanda diferente acá hay otra diferente acá está otro que es diferente bueno las piraciones que acá se haga en este cajón de plástico con piedras donde está puesto el papiro la caña ámbar y la grama esta acuática que se haga como una islita si? y que el tapizante todo este después vaya arraigándose y creciendo sobre el borde aunque acá hay plantitas también esto también traía de la isla re buenas y acá está va a estar bien y va a seguir creciendo ahí les muestro un poco las otras plantas acá tengo toda la pileta llena de acuáticas y de tronco para acuarios hay mugre porque estuve ayer preparando cosas ven? estos son los tapizantes que traigo de la isla miren una vez eso ahora fíjense en que son diferentes porque el largo de cada grama de estas es diferente esta no crece más que esto que es igual que esta otra esta es otra variedad de hojitas que crecen también en determinados lugares no tanto con agua ven? esta es otra esta es otra acá hay una que es una hoja más chiquita todavía y esta es una de las variedades que vimos anteriormente ven? como crecen y toda esta grama que también está en el agua esta se mueve en el agua si está abajo del agua y se mueve tan bárbara para los acuarios hay como una especie de lurvigia que también las traje con raíces ahora les voy a mostrar más acá miren lo que es esto una belleza esto cuando empiece a crecer va a ser esto una locura va a ser como un paludario todo con plantas miren allá atrás hay otra variedad acá hay macetas que preparo con macetas miren lo que es esto y esta es la estrella miren lo que es el musgo este tapizante una belleza una locura cada vez se está poniendo más verde y más lindo porque cuando lo saco y lo traigo medio que sufre y ahora está empezando a crecer re lindo acá tengo toda fontederias y de chinodoro que voy trayendo para los acuaristas esta es ideal para acuarios para acuarios que digamos que tienen cíclidos americanos africanos que rompen todas las plantas bueno esta planta es ideal para esto esta pecera está pierde agua por eso hay agua acá en el piso ahora le tengo que agregar más agua porque estas plantas están acostumbradas a estar en el agua si bien están un poco afuera del agua y le da el sol no hay que dejarlas mucho día para que no se marchiten las hojas porque si no el frío las va quemando miren todas las variedades que hay acordeones repollitos acá hay orejas de mordisco de rana o cucharita hidrocotil miren cómo está creciendo el hidrocotil ahí atrás una belleza bueno pues tengo acá todo cactus suculentas todo miren hay de todo acá estos son el chinodoro el chinodoneta pontederias estas son las que dan las las espigas después color lila violeta largas traje un montón así que bueno los voy dejando terminamos el videito por el día del padre miren cómo adornamos con los troncos que traigo también del río esta raíz me la traje también de la calle y cortaron una palmera magnífica miren todo con troncos como queda adornado y con piedras con la acacia miren las hojitas como es repelente tiene como pelitos y repele el agua miren las ranitas de la fuente ahí andan los gordos comiendo hoy comieron más proteína huevo duro después les voy a dar el alimento remojado ya les mostré cómo fue el trabajo de limpiar lo había hecho ayer pero no me gustó como quedó salió cortado un montón de veces la idea que saca el video entero así que bueno así que bueno después vamos a seguir acomodando un poquito mándenme un like si les gustó el video si les sirve la ayuda vieron cómo saqué la mugre de adentro con esta herramienta sencilla con eso pueden limpiar no le hace falta sifonear tanto ni nada con eso sacan todo lo más grueso y más ahora con el frío así que bueno recuerden suscribirse al canal compartir los videos compartir los videos comentarlos y nada nos vemos feliz día al padre